El amor nos vuelve a besos Se nos aporta celos Se te va a ser un rayado Suspiendo por amar tanto Luchando por lo que amarte Las dudas que le han matado Y me dijo el amor Perdí ese amor por sonso Por tanto el día lo toretó Y también me dijo madre Me di que tantas tonteras Dué Me di que tantas tonteras Me di que tantas tonteras Dué Y por amor Le lloré como un chiquillo Para que le perdon Su corazón Lastimado y ha perdido He negado a su cariño Ay Dios mío El dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó el mismo amor Y con el llanto en los ojos Y me dices Es tu amor y tu cariño Y por la recommendations Y por amor Le lloré como un chiquillo Para ver en el dolor Su corazón Lastimado y ofendido Le dejaba su marido Ay Dios mío, me doló Se regresó Y con ella fue a su amor La razón en el amor Padre Dios Lastimado y ofendido Le dejaba su marido Ay Dios mío, me doló Amor Se me hizo muy cortito ahora Se me hizo muy cortito ahora Dice El amor nos vuelve lejos Entre más amor, más celos Y entre más celos, más llor Sufriendo por amar tanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Y entre más celos, más celos Y entre más celos Y entre más celos Perdía su amor Y entre más celos Y entre más celos Y entre más celos Su corazón Lastimado y ofendido Me inigado a su cariño Ay Dios mío, que dolor Señor Ese rey de sol Y con el viento en los los ojos Y abrazó y en su amor Juro a dónde Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño, que razonan por tu amor. Y por amor, y por amor. Y por amor, y por amor. Y por amor, y por amor, y por amor. Y por amor, y por amor. Y por amor.